Si unos 27 ciudadanos han sido extraditados a Estados Unidos en lo que va del año presente, reveló hoy Gisela Sueto, encargada del Departamento de Extradición de la Procuraduría. Los países promuevan acciones de solicitudes de extradición o de asistencia, sino también desde el mismo territorio de la República Dominicana. Y para eso es absolutamente necesario que los diferentes órganos, instancias, estén blindados. El ministerio público, un ministerio público en el que la ciudadanía confíe. Y el ejemplo más palpable es el caso de César el abusador. Entonces eso no es un secreto ni para los periodistas, ni para todo el mundo. Es un secreto a voces. Cuando las instituciones enfilan contra el mal, lo que tenemos es tener esperanza porque se están tomando acciones.